Y acá lo hacemos poco y te puedo asegurar que es una pavada fácil de hacer y arranca de la siguiente manera. Vamos a sacar todo esto. Sacamos todo. Hoy nos llevamos todo repollito. Qué corta. Muchas gracias. Increíble. Bueno, el tema es así. El relleno es muy sencillo. Vos podés volar con tu imaginación y ponerle lo que quieras. Yo en este caso lo que voy a hacer es una mezcla. ¿Viste como la de las albóndigas? Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes tenemos que elaborar el repollo. Bien. Gracias, Nicolás. Adrián. ¿Dónde se me fue Adrián? Te pido por favor. No, 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 no. Si Dios es el padre de la criatura. Si Dios es un pez de toro. Agarre, puse. Pero venía a lo que me lo tocó. Ah, no. Te pongo una torta. Un bordelero de alegría. ¿Qué le di comer esa torta? Toco a los toros. Ahora la vamos a repartir. Bueno, entonces, agarro, voy a usar este, ¿verdad, Pipo? Entonces, en este caso, las hojitas medio mustias de afuera se las vamos a dejar porque va a servir para proteger un poco en la cocción y se las sacamos después. Está bueno. Cuchilito. Sí. Que no es necesario que tengas este. Tranquilamente con los de sierrita de tu casa lo podés hacer. Lo que vamos a hacer es cortarle el corazón. ¿Qué no es el corazón? La base. Un poquito. Un poquito, ¿eh? Sí. Que igual la vamos a hervir. Agarrás firmemente la pieza y vas a apuntar como hacia el centro. ¿Quedó claro? En vez de apuntar así, apuntás hacia el centro. Y vas. Bien. Y vas girando. Y vas girando. Un cono. Y vas girando. Un cono. Un cono. Ya lo van a ver el conito. Y vas girando hasta que giras todo. Cuando giras todo, generalmente se desprende y si no le das una vueltita, salió el conito. Muy bien. ¿Quedó claro? Esto es importante, ¿eh? Pero no lo vamos a desechar el conito porque después nos va a servir parte del conito. El arbolito de Navidad. Cufinito. Cufinito. No, nos puede servir también con un poquito de tapa. Exactamente. Ojo, que después vamos a ahuecar un poco más el interior. Pero para que se te haga más fácil, primero lo hervís. Ok. Entonces, un hervor. ¿Cómo? Por lo menos hervirlo. Decilo, Juanito, decilo. ¿Cómo es el hervor, Juan? Ah, eso. Gracias. Lo podés hacer en un caldo muy sencillo con un poquito de zanahoria, cebolla, para ir dándole sabores a todo esto. Este, laurel. Pero lo más importante es que sea agua con un poco de sal. Bien. Después si le querés poner más sabores, está todo bien. Y lo vas a hervir, mirá, boca abajo. Sí. O sea, que el hueco este quede así. Porque si lo pones hacia arriba, se empiezan a abrir un poco las hojas y se te puede abrir demasiado. Nosotros lo queremos es rellenar. No se da vuelta. No, no se da vuelta. No debiera darse vuelta. Ok. Entonces, lo voy a dejar ahí. Voy a poner también el tronquito loco, que después no voy a usar mucho, pero lo voy a poner acá adentro. Sí, ajá. Y el hervor tiene que ser muy bajito, ¿no? Ataco, ¿eh? Viste cómo está este que apenas borbotea. ¿Ves? Solamente eso. Lo cierro. ¿Cuánto de hervor? ¿Cuánto? Sí, ¿qué decir? De uno, dos. De uno comen seis. Ah, seis. Ah, bueno. Se ve que me gusta comer. Viene del sucio. Sí, dos por cien es un poco dos. ¿Cómo dos? Llego al sinón. El gato principal. Bueno, cuatro, ponés. Si somos como nosotros, cuatro. Dos por cien es cada uno. Viste, somos de buen comer. Claro. Este... No nos inviste a comernos, no me da nada. No, no. Es abundante, cocina abundante, cocina abundante. No, lo miré, riesgo. Se echó un poquito el horno, ¿no? Sí, sí, no puedo. Se echó un poquito el horno. Bien. Este, no, es que se quedó chiquitito. Ahora viene el momento de la operación. No, básicamente lo que estoy haciendo es para después poder manipular todo sin necesidad de estar perdiendo tiempo lavándonos las manos. Bien, muy bien. Este, entonces, ¿vamos a hacer el relleno? Dale. Esto se cocina a diez minutos, ¿eh? Lo sacás después, lo sacás con mucho cuidado y lo ponés boca abajo a que drene un poco y entibie. Porque rellenar tan en caliente te va a costar un poco. Para que le arregle el agua. Que le arregle un poquito el agua que fue tomando. Carne picada, en lo posible magra. Va, elegí, ponéle paleta. La elegí y le pedí que te la pase dos veces. Digo paleta porque es bastante magra dentro de todo. Este, 250 gramos. Acá tengo media taza, más o menos, voy a poner ya la mitad, de miga de pan de ayer remojada en leche. Estas son unas albóndigas intremendas, ¿eh? Ahí, con esto está bien. Un poquito. ¿Me querés ir agregando los ingredientes? Arian, vamos, Arian. Arian, vamos, Arian. Arian, Arian, es tirosa experto. Grosso total. En frutas y verduras, sin hablar del repollo. Le vamos a poner un poquito de ajito con unas cucharas que está por ahí. Todo esto es para darle mucho, pero mucho sabor, ¿eh? Lo vas a hacer, Arian, ¿no? ¿Se va? Ponle más, por favor. ¿Vas? Sí, que tenga sabor, que tenga sabor. ¿Ya me cerramos? No me cerramos ni para nada. Ahí está bien, ahí está bien. ¿No tal? Vamos a poner cebollito. ¿Alguna chica? Eso no le vamos a dar. No, que coma ajito. A ver, pero ponga lo mismo. ¿Se come las dos? Es muy sano el ajo, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Esto y un poquito de huevo, que en realidad le voy a poner uno entero, pero vos si querés poner la mitad, le podés poner la mitad. Con esto estamos bien. ¿Qué voy a hacer ahora? El otro medio huevo. El otro medio huevo. Ese es un mini omelette. Un mini omelette. Pintazo de las empanadas. Cuando vos lo juntás todo en este bol, agarrás y lo pasás a uno más grande para que te resulte más fácil y más alto. Porque te das cuenta que es muy chiquito. Exactamente. Un poco más rico con pan remojado de leche, ¿eh? Sí, ni hablar, ni hablar. Y el huevito viene bárbaro. Para la salbóndiga, madre de Dios, qué rico. Se está cocinando el repollo, ¿eh? Bien. Por favor. Un poco de sal. A ver si te la pasa de mano en mano. Mirá. Yo la paso de mano en mano. Ahí va. Vamos todavía. Está volviendo cala, ¿eh? Cala no. Cala que vuelve. Mañana no le gusta, tiene una superstición total con lo de pasarla de mano en mano. ¿Viste? Yo también. Vos también. ¿Qué más querés? Que tienen respeto. Le vamos a poner varios, pero hay uno que no puede faltar, pero aparte le va a dar colorcito que es excelente, aromatiza. Le da un toque bárbaro, un excelente, como dije recién, es pimentón extra. Muy bien. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Tan, 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 tan. ¿Me gusta la musiquita? Sí, viste, siempre la queremos bailar. Vamos a ponerle aparte. Un poquito de la moscada. Sí, métenle un poquito. Yo ya voy amasando. Que tienta. Ah, bueno, bueno. Yo ya voy amasando, yo ya voy amasando. Acá hay que amasar, 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 hasta que todo esto se transforme en una amalgama. Bien. No sé si está bien dicho, pero está bien. Y todo esto va adentro del repollo, entonces. Todo esto va adentro del repollo. Primero te parecerá un poquito líquido, por eso decía lo de medio huevo. Pero vas a ver que después si amasás, si amasás, la misma proteína de la carne se va transformando y todo esto se vuelve más compacto. Esto está cerrado. Esto está cerrado. No le demos. No, no me carguen, eh. Ahí está. Ábralo, ábralo. Ahí. Ahí. Echamos. Ahí, échale. No mucho que... Ahí nomás. Listo. Muy bien. Un tache. Una moscada. Un tache, tiene una moscada. Un poquito de pimienta. Para Juanito. Que cocine, Adrián, eh. Grande, Adrián. Sopa, genial. Yo soy que cocine, dale, vamos. Tenés la receta. Cuando fuiste al mercado, me acuerdo. Ahí me pone muy contento que usted saca. Nos conocemos hace muchos años con Adrián. Mucho antes de que yo imagine alguna vez que iba a estar participando en un programa de cocina. O sea, participaba, pero del lado de atrás. Producíamos, este, para una señal de cocina, producíamos programas. Y nos conocimos ahí y la verdad me parece un tipo grosísimo que sabe, madre de Dios, lo que sabe este hombre. Bueno, te quiero decir algo. Mira esto, ¿ves? Sí. ¿Ves que está medio sueltito y medio...? Para este relleno viene bárbaro, pero como siempre te queremos dar opciones, si vos querés hacer solo albóndigas, que no es la receta de hoy, que te quede un poquito más seco. O sea, ponelo un poquito más de pan rallado o de algo por el estilo. Para el relleno no va a pasar nada. Importante, aclararlo. Huele rico, ¿eh? Huele rico, ¿no? Si huele rico ahora, va a estar rico después. Entonces, esto lo corre un poquitito y seguimos laburando con nuestro amigo el repollo. O el repollo. Pero ahora que venga el repollo, que ya hirvió, este hirvió 10 minutos, lo sacaste y dejaste que drene boca abajo y que te equilibrio. Bien, bien. Me saco esto. Muy bueno está, ¿eh? Ahí va. Juan, es un plato re completo porque tiene el repollo de verdura, carne. Exactamente. Es cuarnición, con carta buenísima. Hasta ahora es fácil de hacer, ¿no? Sí. Tiene un pequeño trabajito, pero es fácil. Todo lo hace fácil, Juan. Gracias, querido. Ahí. Ahora es algo más tierno. Vas cortando un poquito más. Obviamente que esto no lo vas a desechar, ¿eh? Lo metés en una ensalada, en un salteado, en lo que sea. Ok. Saco toda esta parte, ¿eh? Sí. Agüeco un poquito más. ¿Se ve bien como estoy agüecando? Sí. Y listo. Ahora tengo este cuchillo que parece, uh, guau, cuchillo profesional. No, lo podés hacer con el cuchillito de tu casa. Bien. Porque ahora el repollo está mucho más tierno y es mucho más fácil de agüecar. Exactamente. Y cuando está así, que vos ves que ya tenés una buena cantidad, de últimas te ayudás un poquito abriéndolo. Sí. Así como está, lo vamos a rellenar. Mirá, Juan. Buenísimo. A ver eso. Si vos lo picás. Sí. Y lo pones en el agua donde herviste previamente el repollo, que le pusiste algunos aderezos. Se podría hacer una sopita, ¿no? ¡Se podría hacer una rica sopita! ¡Exactamente! ¡Gran, gran, gran! Ah, bueno, está toda la noche. Seguro. Genio. ¿Me acasas una cuchara, por favor? Te pasamos una cuchara. ¿Qué quita? No, no, está bien. Entonces, agarrás el relleno y ahí, adentro. ¡Qué excelente! Es paca, hay un gusto, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Y bien compacto. ¿Querés agregarle queso a esto? Sí. Podés hacerlo. Yo preferí no usar tanto queso, porque siempre usábamos. ¿Esto decís que es típico español? Esto se usa mucho en España. Combinan carnes de cerdo también, carnes de, ¿cómo se llama? Vacunas y de cerdo. Sí, qué rico. Ah, estaría piola. Ponele bastante, ¿eh? Y que quede bien compacto. Me está faltando algo acá, que Tuki me está... Vení, 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 vení. Vení, Tuki. Tuki, no te vayas. Ahí va. Ay, ay, ay. Podés cortar y usar esta parte, que va a quedar chica. O podés agarrar un par de hojitas acá. Es simplemente una base, ¿eh? Esto va a quedar en la base, no te preocupes. Qué rico es. ¿Tenemos la asadera, Tuki? Pará, 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 pará. Rápido, Tuki. No te vayas, Tuki. Aparte, me imagino que la carne debe quedar súper húmeda, contenida ahí adentro de este repollo, ¿no? Qué increíble. Ponle la tapita. Ah, bueno. ¿Qué querés poner la tapita, no? ¿Qué querés poner la tapita de algo? Te voy a poner la tapita. Ahí quedó con forma de repuesto. Ahí está. Muy bien. Ponla, lo ponés en una asadera. En este caso le pusimos una rejilla, pero si no tiene no pasa nada. Ok. Ahí, bien agarradito. Y le vas a poner, perdón, le vas a poner aceite, cualquier aceite. En este caso le voy a poner de canola, que es buenísimo, es súper sano. Es como para que gratine un poquito en el horno. Ahí. Y se queda como doradito ese que vos has tenido visto. ¿Cuánto lleva de horno medio todo esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, Juan? Aproximadamente 40, 50 minutos. Vos andá pispiándolos. Si se te dora demasiado es porque tenés el horno muy fuerte. Podés ponerle un papel aluminio arriba y va a cocinarse mucho más parejo. Aluminio arriba y cerrado bien en los costados, cosa que se concentra en los vapores. Y le vamos a poner un poquito de líquido acá. Directamente puede ser un vaso de agua, que ya lo tengo acá. Este, y nada más. Esos mismos vapores terminan de cocinar todo. Si le pones el papel aluminio de entrada, a último momento se lo sacás para que gratine un poquitito. Espectacular. ¿Cómo termina todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo termina todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo termina todo eso? ¿Cómo termina todo eso, bonita Mara? Estamos en una excelente época. Vos no debes saber más que nadie. Una gran, pero gran producción de tomate redondo. Gran cantidad de tomate redondo que ha venido. ¡Apa, ala, ala! Eso. ¿Cómo se me duro el amigo? No, es espectacular. ¿Ves que lo voy a sacar? ¿Quieres que lo cortes? Muy tentador esto, ¿eh? Sí, obvio. Te mandás una salsita de tomate directamente con el tomate redondo o procesado o picado. Bien. Así, lluevecito. Dos, tres cucharadas de ajo picado con aceite. Mezclás todo, un poco de tomillo y lo hervís. Así como está, ¿eh? Tapadito, que suelte su propio jugo y que se arma una rica salsita. Bien. ¿Tenemos un plato para emplatar esto? Ahí está viniendo, viene bien un platito. Bueno, esa salsita, un chorrito de vino chiquitito. Le va perfecto, le va perfecto. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Nicolás. Acá ya la tengo lista. Muy bien. Esto es simplemente, se pone todo junto. El tomate, le ponés el ajito, un chorrito si querés de aceite, lo podés hervir tapadito y se suelte bien todo su aroma. Muchas gracias. Permiso. Ahí. Qué rico. Y ahora lo vamos a cortar. Me encanta. Déjame este que me gusta más. Acá va a ver mejor. Ahí va. Entonces, vamos por acá. Bien, ¿eh? De la banca. No se cayó la carne en ningún momento. Muy bien. Bien la tapa, ¿eh? Sí, bien la tapa. Bien la tapa, ¿no? 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 Y ahora se corta, ¿eh? Y esto se termina así, sigue simple. Delicioso. Permiso. Sí, queso a full. Yo le voy a poner quesito rallado. Ponéle si querés. Es genial, ¿eh? Yo te quiero mostrar lo que te queda por dentro. Me encanta. Ahí, vení mi amor. ¡Epa! ¡No! Ahí va. ¡Oh! Así como lo ven. ¡No! Sí, sí, eso es lo que vamos a ver. ¡Excelente! Eso es lo que vamos a almorzar, ¿eh? Ahora vamos a almorzar. Le vamos a dar un golpecito y lo vamos a comer todos juntos. Muy, pero muy rico. ¡Excelente, Juan! La receta está...